El mundo que lo rodeaba Ya de chico el mundo que lo rodeaba vio que era el distinto. El que rompía con la tradición de una familia relacionada con la medicina, el básquet y el fútbol. Su pasión no estaría allí. Lo suyo sería una de las expresiones del arte más bellas y que acompaña a la humanidad desde el mismo momento que aprendió a comunicarse. La música. No podía ser de otra manera. Javier Bolea nació un 6 de noviembre de 1973 en Tafi Vieja, un pueblo que respira en forma de notas y de pentagramas. Y bueno, la vida de Javier ha sido música, ¿no? Todos los recuerdos de Javier son relacionados a la música. En el 2001, cuando Racing estaba por salir campeón, después de 35 años me voy a Buenos Aires a visitarle. Javier me lleva y nos agarran los cacerolazos ahí en Buenos Aires. En medio de todos los cacerolazos, Javier entra al departamento, saca el saxo y se pone a tocar el himno nacional en medio de los cacerolazos generalizados. Y fue increíble como se dejaron tocar a cacerolazos hasta que terminó el himno y cuando terminó el himno lo aplaudían en todos los balcones en los departamentos como si fuese un teatro. Eso me recuerda mucho a Javier, pero bueno, todos los recuerdos de Javier son músicos. ¡Gracias! 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 Javier nos llevó la música desde que nos levantábamos hasta altas horas de la noche. Así que vivimos la música clásica, todos los géneros los compartíamos. Eso hacía él con mucha pasión, con mucho talento. Algo que le salía de adentro, lo tenía incorporado. Javi, hasta de cumbia te podía dar el inicio y transportarte al origen y te lo hacía ver exquisito. Así lo recordamos. Estoy convencido que músicos como él nacen. Nacen y tienen que tener la suerte de encontrar a alguien en el camino que les estimule eso. Javier tocaba desde chiquito ese organito, iba a una profesora, mis papás, papá y mamá los dos apasionados por la música y tuvo la suerte de tener a su maestra, la profesora Abdel Nour, que le dijo a mis padres que Javier no es para ir a una profesora, es para hacer una carrera. Y lo llevó a estudiar música. Javier fue una persona auténtica. Vivió como él quiso. Un gran ejemplo para mí y para los que vienen. No solo mi hermano, mi amigo, el compañero de haber crecido. Javier fue un chico realmente especial. Mientras nosotros ya andábamos con la pelota, jugando al básquet, al fútbol, él ya tocaba su pianito. Y por ahí hizo su vida, hizo su profesión. Y con eso dejó todo. Y vivíamos en Buenos Aires. Y lo acompaño un programa en Radio Nacional, por donde pasaban los grandes artistas argentinos. Y un día me dicen, decile a tu hermano que se contacte con los músicos de Teresa Parodi, o Mercedes Sosa, que necesitan un pianista como él. Y cuando yo le digo, él me dice, no, yo tengo pensado volver a mi provincia. Yo quiero volver a estar cerca de mi familia. Y a mí me parecía increíble cómo él, vía esta profesión, pudo trascender en el tiempo, pero dejó semillitas puestas en todos lados. Hizo la primaria en la Escuela Prosperomena y al secundario lo cruzó en el Colegio General San Martín, en el Nacional, en donde se destacó por su calidez, humor y porque le encantaba bailar. Y así lo recuerdan sus compañeros. Se cumplían los 500 años de la conquista de América, desde el genocidio que ha sido la conquista. Y yo tenía 22 años y Javier tenía 19. Y nos invitaron a la sociedad española, que iba a haber un gran evento cultural. Y no hemos tenido mejor idea que preparar cuatro canciones de Taki Hongoy y de Víctor Heredia. No sé si lo hemos hecho en forma consciente o inconsciente, pero la cosa es que el grupo se llamaba Remembranza Latina. Y ver la cara de sorprendidos que tenían los participantes de ese evento ha sido algo maravilloso. Es uno de los mejores recuerdos que tengo con Javier. El acompañamiento e impulso familiar lo llevaron al Conservatorio Provincial de Música de Tucumán, de donde egresó como profesor superior de piano. Para María Angélica y Osvaldo estaba claro que su hijo sentía y se expresaba en ritmos y armonías, pasión que le brotaba por los poros, en charlas, reuniones con sus amigos y colegas, en donde todo era poesía y bohemia. Para mí Javier es uno de los... Mirá que en Taki Viejo somos muchos los que nos colgamos una guitarra y que decimos, bueno, somos músicos y vamos por adelante y vivimos de esto. Pero Javier Lejos, para mí Lejos, fue el músico más preparado, más dúctil de los que tenemos acá. Y siempre con una pequeña sugerencia musical te demostraba que esa era la forma de hacer música. Y uno decía, escucha, como no lo he visto antes. No, pasa que uno no tenía la capacidad que tenía Javier Bolea. Así que bueno, para Javier siempre va a estar al lado de mí como amigo, como un hermano musical y fundamentalmente diciéndome musicalmente lo que por ahí el camino que uno tiene que tomar. Su amor por la música, en todas sus formas, su calidez y generosidad despertaron en Javier la vocación por la docencia y la gestión educativa, por lo que disfrutó ser director de coro juveniles y de la orquesta de la Escuela Bernabé Araos, en donde también se destacó. Tanto, que eso lo llevó a dirigir el programa de orquestas del Ministerio de Educación de Tucumán. Él fue alumno mío en el primario y parte del secundario. Cuando tenía nueve años, tocábamos el piano a cuatro manos. Yo por un lado y él con dos deditos por el otro. Muy, era uno de mis alumnos preferidos. Y aún hoy, no hay noche que no lo recuerde y que no piense en él. Lo tengo muy presente, permanentemente. Parece insólito, pero es cierto. La canción que siempre... Pa, la única que me acuerdo en este momento era canción con todo. Salgo a caminar por la cintura. Por la cintura. Ya estoy desafinada. Esa la cantábamos mucho. Que aunaba, unía, porque así era Javier. Un gran tipo. Una gran persona. Y se destacaba su humildad y la sencilla es que él. Siempre voy a decir eso. Muy sencillo. Muy sencillo. Yo tenía otros alumnos que eran muy competitivos, pero competitivo es de eso. Bueno, Javier jamás fue competitivo. Muy simple. Qué lástima. Se perdió, siempre dije yo, un valor enorme en la música. Y su recuerdo va a ser realmente para siempre. Y se encontró con Ana, su esposa y compañera de la vida, con quien formaron un cálido hogar y tuvieron tres hijos a los que no le es ajeno el mundo del arte. Camila, Augusto y Valentina. Entre los cinco, formaron un amoroso e inquebrantable equipo. Cada propuesta que se le hacía siempre era así. tocaba el piano en la casa y la verdad yo sabía que él ya estaba cansado cuando tocaba un tema que me gustaba a mí como diciendo bueno, ya he terminado. Entonces ya era más placentero que de estudio. Él siempre tan humilde porque él no decía lo que hacía, pero vos lo veías trabajar todo el tiempo. Si no estaba haciendo un arreglo, estaba acompañándose, no estaba en los ensayos y que lo llamaban y ya te digo, tenía el Cifácil entonces se metía en 20 cosas al mismo tiempo y después decía ay no tengo tiempo y bueno, pero él vacía, siempre, siempre ha tenido buena predisposición y amaba su trabajo. Amaba la música y la familia y eso eso es lo que nos queda. Javier no tenía competencia. Para él eran todos colegas y eso creo que es lo que a él ha hecho estar donde está hoy. Que la gente lo recuerde desde ese lugar. A mí sí me sorprende porque él era muy reservado y que la gente haya podido captar eso de él es muy importante. A los 17 años Javier empezó a participar en Peñas y a subirse a escenarios con el autor y compositor tafiseño Gustavo Yanqui Molina y de ese cruce maravilloso nacieron los musiqueros junto a Raúl Gringo Soria y Alberto Bonzo Órac. Y la apertura del show con un grupo de muchachos tucumanos que han venido que han regresado de una extensa gira por todo el país especialmente Córdoba por Bahía Blanca por Rosario son los musiqueros ¡Fuerte el aplauso para ellos! Hermano, te mando el canto el vino y los desvelos que aún lejos estás conmigo cantando todo lo nuestro ¡Fuerte el aplauso para ellos! Resopla un tiempo de infans sobre las brasas de mi alma y vuelan con la ceniz los recuerdos y añoranzas que cerca es que estaba el cielo de aquellas risas y juegos en las calles de las 10 que hoy siento como que vuelvo ¡Fuerte el aplauso para ellos! 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 ¡Fuerte el aplicativo! Retumban los tiempos viejos en cantos nuevos del sueño De un niño que llevo adentro burreteando en el recuerdo Que bueno que vuelva el pago aquel azul de los tarcos Con trenes que anunciaban la esperanza de otros años Que cosa con la distancia me anda apurando por dentro Como sirvido de chango la chacarera de lejos Hermano, te mando el canto, el vino y los espelos Que hoy lejos estás conmigo cantando todo lo nuestro Muchas gracias, gracias por venir Bueno, esta es la actual formación de los musiqueros Nos tocó la suerte de tenerlo entre nosotros cuando arrancamos Después nos abandonó porque se fue a estudiar música de autores rusos clásicos En lo cual era un especialista Bueno, que más decir, seguirá en nuestros corazones Venimos de hacerle un hermoso homenaje en el Festival Nacional del Limón Eso fue el día viernes Salió muy bonito Bueno, vamos a hacer una canción más Se llama Entre la Luna y las Cañas Que era uno de sus preferidos Cuando quieran Entre la Luna y las Cañas Sigilos y contra el viento Entre la Luna y las Cañas Mordiendo viene el espanto Del obrero de la azafra Mano diestra del diablo Patrón de los ingenios Arrastrando cadenas En cadenas con el miedo Ay, 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 ay Mitad perro de la azafra Mitad perro de la azafra Mitad diablo Se lleva un alma por año Por año se lleva un alma Mitad hombre, mitad diablo Mano diestra del diablo Patrón de los ingenios Usando las cadenas Tu alma es la que condena Ay, 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 ay Música Mita perro, mita diablo, se lleva un alma por año Por año se lleva un alma, mitad hombre mitad diablo Mano diestra del diablo, patrón de los ingenios Usando las cadenas, tu alma es la que condenas Muchas gracias Muchas gracias Es hermoso lo que está pasando Porque tiene que ver con el encuentro del hombre con la música Y con quienes hacen música Y la verdad que el encuentro con la música es el encuentro con la memoria Con la identidad Y sobre todo porque estamos, la excusa del encuentro es el Javier Es el Javier Bolea que ha dejado Pocas personas dejan tanta huella Una huella además amorosa Como la que incluso en el video que recién compartíamos se veía Hay un hilo conductor que una a todos los testimonios Y que tiene que ver con eso Con la solidaridad, con el compromiso, con el perfil bajo Con la autenticidad, pero también con el mensaje Cuando por ejemplo su profesora contaba Que de chico ya cantaban Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur O como por ejemplo cuando un compañero contaba Que en la escuela cantaban el taquiongoy Digo, ahí también hay alguien que no solo interpreta música Sino que además es un músico Es un músico de su tiempo Y se hace eco de lo que le pasa a esa sociedad Pero también era un músico que cuando arrancó empezaba a formarse Y en ese camino de su formación Se encontró con alguien que fue muy importante para su vida Porque también le marcaría un rumbo Una profesora Y en este caso estamos hablando de Celina Liz Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal Celina? Bueno, yo voy a agregar algo a las temblasas que se hicieron de Javier Yo enseñaba armonía y análisis Que son materias que son fundamentales para la composición y la interpretación Javier era amigo de alguno de mis alumnos Entonces se conectó conmigo Para integrar uno de esos grupos de estudio de armonía y análisis Y me dijo Yo quiero ponerle nombre y apellido A los acordes que yo toco intuitivamente Y así como empezó conmigo Y después se enganchó con la música clásica Y sigo estudiando conmigo piano Mientras entraba al conservatorio Estudiaba privadamente conmigo Mientras seguía sus estudios oficiales En el conservatorio de la provincia Del cual egreso como profesor superior Para los que no saben Si escucharon, prestaron atención A la música que se escuchaba Mientras ustedes estaban esperando Esas eran grabaciones del propio Javier Tocando sonatas de Beethoven Y una de Prokofis que estudió conmigo Años A Alguien dijo también que Javier tocaba Hasta a altas horas de la noche No, no es cierto Se amanecía tocando Me contaba eso Y me decía Y yo le preguntaba ¿Pero tus padres qué dicen? Porque que hay algún tipo Tocando piano toda la noche Mientras uno prefiere dormir O dicen, ya están acostumbrados Bueno Era una anécdota que no quería dejar pasar Sin contarles Yo he elegido para esta noche Para tocar un nocturno de Chopin Es el Opus 55 Número 1 en Fa menor Van a encontrarse con un clima Drásticamente diametralmente Opuesto a lo que ustedes Escucharon recién Además que yo Como pianista clásica No toco con amplificación Va a ser un gran contraste Pero yo elegí ese nocturno Porque para mí Expresa todos los sentimientos Que se tienen ante una pérdida Durante un duelo Yo lo sé La angustia La tristeza La rebeldía La rabia Y quizás la resignación Ana y chicos Para ustedes Espero que no me tiemblen Demasiado las manos ¡Gracias! 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 Disfrutamos de esa faceta de Javier, es maravillosa. Algunos lo conocieron mucho más acá por el canto popular folclórico, pero también Javier es eso, ahí está su música. Y hay otra de las personas que tuvo mucho que ver en su formación y que además lo describía como un niño precioso y que recordaba que una de las primeras cosas que le dijo cuando la conoció, que además fue su profesora del conservatorio de la provincia, fue que quería interpretar Bach. Entonces ella preguntando, empezó a hacerle preguntas y él efectivamente, porque además devoraba partituras, antes de la pregunta ya había devorado algunos de los intérpretes de esos universales, esos creadores universales, pero entendía y elegía su propia música, su propia musicalidad. Así que por eso vamos ahora a escuchar un audio, en este caso, de alguien que también fue muy importante, de esta profesora del Conservatorio Provincial de Música, de Dori Jiménez Aragón. Evocar a Javier Bolea me pone una sonrisa en el alma. Cada clase era un maravillarme por observar cuánto talento le había sido dado. Muchas veces tuve que pedirle repitir a su ejecución para poder hacer alguna observación que generalmente era del orden técnico y no musical. Estar con él siempre fue muy gratificante por su don de gente. Seguramente su familia inculcó en él las mejores virtudes que hacen trascender a un ser humano. Agradezco a Dios y a la vida que me haya permitido conocerlo y quizá aportarle algo a su hermosa persona. La palabra, la palabra de Doris, ¿no? Que tuvo mucho que ver. Pero bueno, así como Javier se fue formando y estas dos docentes fueron muy importantes en su vida, Selena y Dori, también Javier de a poco fue abriendo caminos, generando su propio camino, abriendo sus propios caminos, que además seguirían otros músicos. Y es el caso, por ejemplo, de jóvenes tafiseños que en realidad se vincularon con él cuando tenían, cuando eran prácticamente niños. Y por eso, tampoco podían faltar a este encuentro. Recibamos en este caso, con un aparoso, a los chicos de Golden Shack. Gracias. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Eso, que lindo, que lindo. ¿Cómo estás Ricardo, cómo estás? Buenas noches, buenas noches David, buenas noches a todos. ¿Quiénes te acompañan? Me acompañan mi hermano aquí a la derecha, Joaquín Álvarez, y acá a la izquierda, Julio Arias. Contanos. ¿Cuál fue tu cruce con Javier? ¿Cómo se cruzó en tu vida? Bueno, la verdad que Javier fue mi profesor de prácticamente toda la vida, se podría decir. Él me enseñó lo que ejecuto hoy en el piano. Y bueno, también en parte está presente en estas canciones porque se las mostré cuando las hice. Él influenció también de algún modo enseñándome algunos recursos, diciéndome, bueno, podrías como sugerirme algunas cosas de técnica, de teoría. Y nada, así que de algún modo está ahí, ¿no? Escuchamos dos cosas casi distintas, pero en las dos tienes influencia, Javier, porque el segundo parece casi algo vinculado también con el folclore. Totalmente, sí. Bueno, él me dijo, me influenció mucho en la forma de componerlo, en la forma de la ejecución también. La verdad que me cuesta expresarlo, ahora me emociona mucho pensar en ese momento, pero bueno. Qué lindo, pero está. Está. Y está en la música de ustedes. Sí, sí, está ahí presente. Hermoso. Golden Jack. Un aplauso para los chicos. Muchas gracias. La maravilla de la música. Porque claro, los músicos nos dejan eso, ¿no? Nos dejan esa huella maravillosa, ¿no? En forma de notas musicales y de pentagramas, así que es maravilloso, ¿no? Porque a uno le pasa, ¿no? Cuando escucha algunas canciones, algunas melodías, que inmediatamente nos remite a un recuerdo, ¿no? A una fragancia, a un lugar, a una avenida, a un encuentro con amigos, a un amor. Esa es la maravilla, ¿no? De la música y lo que nos dejan los músicos. Así que, y escuchar sobre todo eso de estos jóvenes tafiseños, la verdad que es hermoso. Y en ese camino, en esa vida de Javier, hay otras personas que se fueron cruzando, con las que se fue encontrando. Y en algunos casos, por vínculos familiares, ¿no? Porque la familia Bolea, por ejemplo, es conocida en Tafi Viejo, tiene la marca, tiene dos marcas en Tafi Viejo. Por un lado, la de los médicos, la medicina, y por otro lado, insoportables hinchas de Racing Club de Avellaneda. No hay duda de eso. Pero también es muy común para los tafiseños que en encuentros, ojo, también a Canza Miguel de Tucumán, por supuesto, que en algunos recitales de folclore o de tango, llegaba alguien de la familia Bolea. Así que ellos también fueron tejiendo, encontrándose con amigos del folclore, del tango, y así fueron haciendo que su familia sea cada vez más grande. Y una de esas personas que la familia Bolea también incorporó entre sus afectos, entre sus afectos, es alguien que le escribió mucho a Tafi Viejo, que es insoportablemente tafiseño, y que también se ha sumado a este homenaje. Y en este caso se trata de un amigo, creo que de casi todos los que estamos acá. Estoy hablando de Rubén Cruz, que en este caso se suma con Pancho Santamarina para entregarnos luz. Hermosa música. Hemos querido estar acá con Pancho Santamarina para este importantísimo homenaje a una persona cara para nuestros sentimientos, quien nos ha estado compartiendo con Javier y tocando con Javier. Yo me animo a decir, no sé si sería el primero que tocó con él siendo un adolescente. Yo iba mucho a la casa de él por la amistad que tenía con su padre, con Osvaldo, y de adolescente ya me empezó a acompañar con su mágico piano. Bueno, yo estando fuera del país y siguiendo paso a paso, momento a momento, el desenlace de su vida, llegó el momento de que me enteré que no estaba más con nosotros y pude escribirle unas coplas, un poema. Y que cuando volví, he pensado que debía musicalizarlo a alguien que estaba tocando mucho con él en ese momento y que era Carlos Podaza. Y de ahí salió un tema dedicado a él, el pianista dormido, que habla, por supuesto, de él y de su terruño natal, de Tafi Viejo. Y ha salido una cosa extraña porque es un bailecito, pero como el bailecito es una pieza, una danza, y esto es más largo, es un bailecito doble, así como las chacareras son chacareras dobles, es un bailecito doble. Primero les voy a decir un poema dedicado al lugar de donde hondamente somos todos. En las tardes tafiseñas, la infancia tenía un cielo de volantines doblando la esquina y risas de niño pintando el sol del domingo. Los tarcos de la avenida de lila vestían los techos y las veredas con flores caídas, si el viento del mes de agosto soltaba sus golondrinas. El pueblo que yo les cuento acunaba a un campanario y a una estación ferroviaria con andenes y campanas y abuelos de testrigueña con trenes en la mirada. Febrero ya se apagaba como bracita mojada cuando a Javier lo llevaban dos ángeles de alas blancas Febrero ya se apagaba como bracita mojada Se oían voces amigas cantando sus rogativos Mientras Osvaldo esperaba desde un adiós sin olvido Se oían voces amigas cantando sus rogativos La noche se fue tragando su imagen por el camino Pero quedó en mi nostalgia su alegre risa de niño La 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 ira La 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 ira El viento de la avenida Pensaba atar con floridos con soles crepusculares Para el pianista dormido La luna de Tafi Viejo Se puso a llorar su ausencia Con una lágrima seca De cuarzo y sangre de estrellas La luna de Tafi Viejo Se puso a llorar su ausencia El piano quedó callando Su acorde más dolorido Para guardarlo en el cerro Sobre un latido de grillos El piano quedó callando Su acorde más dolorido Sus manos de golondrinas Ya no acarician las teclas Se fueron llorando lejos Hacia el misterio del tiempo Así es la cosa compadre La tierra nos da y nos quita Nos deja vivir la vida Hasta que nos necesita Eso Qué lindo, che Qué lindo Pará, güey, pará Te tengo que pedir una opinión Como músico ¿Qué tal? ¿Qué onda, Javier? ¿Qué veías vos en él? Y bueno, Javier era un hombre Con una sensibilidad extraordinaria Además con todas las herramientas necesarias Que le han dado El estudio que él tuvo Él tuvo tres carreras importantes Como pianista Primero profesor Después El otro título que sigue El conservatorio No me sale en este momento Y después en Buenos Aires Completó la carrera con pianista Y sumándole la sensibilidad Y el conocimiento De No tan solo de la música popular Sino de varios géneros De De música Lo hacían un Un hombre Necesario Para la cultura Y por supuesto Necesario para Para Tafi viejo Porque los tafiseños Somos hondamente tafiseños Claro Y la última ¿Notabas vos O en todo caso En las cosas que él interpretaba Del canto popular ¿Notabas esa influencia De ese músico exquisito también? ¿Se notaba? Sí, claro, claro Tenía la Tenía la virtud De la sensibilidad Y fundamentalmente De la síntesis Era un tipo claro Preciso Y Y muy musical Que son Este Elementos Condimentos Que son difíciles Que le reúnan a una sola persona Por eso era un Era un grande Javier Aparte Era Era con mi sobrino Porque los sobrinos Que uno tiene Son los que elige Más allá de lo que Le da la sangre Qué lindo Qué lindo Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias a ustedes Pancho También Muchísimas gracias hermano Panchito Santamarina Con ustedes Qué belleza Qué belleza Hermoso La verdad que ¿Cómo la están pasando ustedes? No se escucha ¿Cómo la están pasando? Bien Está lindo La verdad que Cómo le estamos recordando Todos al Javier Esa cosa hermosa Además Javier también Era muchas otras Facetas Porque uno va descubriendo En la medida en que Empezamos a trabajar Y encontrarnos con material De Javier La verdad que Muchas cosas Por ejemplo Que le gustaban Además de la música Le gustaban las plantas Y que también Se daba tiempo Para eso Por ejemplo Y que Compartió También algún momento Incluso complicado Con la música Cuando por ejemplo Me contaban En algún momento En la biblioteca Aníbal Pasquini Un día Hizo un recital Con otros músicos Y en una tormenta Esas tormentas de verano Vientas y señas Se cortó la luz Pero Como él era el que Manejaba La situación Pidió que Sobre el piano Se pusieran dos velas Y se hizo el recital En medio de esa tormenta Refusilos Digo Todo eso era Javier Porque además Se generó en ese momento De acuerdo a lo que me contaban Un momento mágico Imaginémonos Biblioteca Pasquini Primer peso Sin luz Pero Interpretando Música Maravillosa Junto a otros Músicos Amigos Y entre esos Músicos Amigos Con los que Él se cruzó Protagonistas También de esta historia Que les acabo de contar Se encontró Por ejemplo Con Nicolás Tula Con César Seu Y con Raúl El flaco Aguirre En el caso de Nicolás Interpreta el piano En el caso de César Seu Viola Y en el caso de Raúl La teoría Sí, ojo La teoría Porque son Instrumentos De lata Fabricados Por el propio Músico Así que Ahora vamos a compartir Un momento Con Nicolás Con César Y con Raúl Que son TAS Trio Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contentos de estar aquí, de participar y de haber tenido la gracia de compartir con Javier. Yo lo conocí ahí en ese hecho misterioso y mágico de una noche de verano que tocó a la luz de las velas. Y después compartimos muchos años trabajando en la orquesta de Bernabé Araos. Y bueno, casi toda la semana viajábamos juntos como somos tafiseños. Compartimos los viajes hacia la escuela y ahí muchas vivencias, ahí nos fuimos haciendo amigos. Pero además, Flaco, la orquesta Bernabé Araos, para el que no lo sepa, es una orquesta de neto corte de perfil social, ¿no? La verdad que había... ¿Qué veías y qué contraste en ese Javier con ese compromiso con lo social? Sí, él tenía mucho amor hacia esa orquesta porque ahí se le brindaba la posibilidad a los niños y jóvenes de escasos recursos. Estaban en zonas, las orquestas estaban en zonas desfavorables y... ¿En qué zona estaba esa orquesta? Esta estaba en la zona de La Costanera. Entonces, él se brindaba con mucho amor, mucha humildad. También ve que él tenía mucha paciencia y siempre contenía a los chicos y les daba aliento para que... pudieran sortear todas las vicisitudes, las complejidades que había en la vida. Y bueno, a través de los instrumentos de la música poder transformar esas tristezas por ahí, esas adversidades en alegría y en poder brindarse también hacia los demás a través de la música. Y en tu caso, ¿qué te deja él a vos, Javier? Y creo que la generosidad era una persona muy generosa, muy humilde, muy amable, una persona inteligente, muy preparada musicalmente. A mí la verdad que me sorprendió, después pudimos tocar juntos. Y bueno, sobre todo esto, ¿no? La humildad y la generosidad que tenía él para brindarse, para también compartir como en una horizontalidad también sin pedestales, no había competencias y siempre bregaba y pregonaba la unión de los músicos. y valoro esto que para mí él está, está aquí, con todo el respeto lo digo. Está en esta unión que logró que estemos hoy juntos los músicos como él siempre quiso. ¡Qué lindo! Muchas gracias a ustedes por la generosidad de estar formando parte de esta noche. Muchas gracias Nicolás, César y Raúl. Muchísimas gracias. Un aplauso entonces para TAS Trio. Generosidad, solidaridad, buscaba la unidad. Cuántas cosas, ¿no? Alguien de perfil además tan bajo, ¿no? La potencia incluso de lo que decía Ana en el video, que ella se fue encontrando con personas que, aún con ese perfil bajo, empiezan y rescatan mucho de ese mensaje que iba dejando en cada uno Javier, ¿no? Qué cosa hermosa. Pero además Javier tenía una ductilidad para ir encontrándose con distintos cantantes, hombres y mujeres a quien acompañó que la verdad que siempre sorprendía, ¿no? Porque cuando uno creía que buscaba o creía que podía encasillarlo a Javier en un estilo musical, él se desmarcaba rápidamente y uno lo podía ver interpretando una semana música clásica, a la semana siguiente en un recital de jazz o posiblemente en algún concierto con los que recorrió de música clásica, música universal con la que recorrió varias provincias o también entreverado con sus amigos en alguna peña, digo, ya todo eso a la vez. Y en ese recorrido se encontró con una de las voces más lindas, que tenemos en nuestra provincia y que es la voz de Sofía Azcárate. ¿Cómo te va, Sofía? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por sumarte a esta juntada. No, gracias por la invitación y, bueno, igual no voy a hablar. Ya había dicho yo que no iba a hablar ahora. Canto. Canta. Y después hablamos porque si lloro. Claro que sí. Este tema, Javi me está acompañando en el teclado, lo encontré hoy a la pista, así que, bueno. Aunque te abraces a la luna, Aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar. Tendrá el cielo tu color, no estés solo en esta lluvia, no te entregues por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto mente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta a quien te trate con amor, si no tienes a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más. No precisas, no precisas, nos veremos otra vez. No estés solo en esta lluvia. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abiertamente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta a quien te trate con amor, si no tienes a quien brindar tu corazón. Si todo vuelve cuando más. Si todo vuelve cuando más. Nos veremos otra vez. Javier y Sofía. Sofía y Javier. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. ¿De cuándo es esta grabación? ¿Te acordás de cuándo es esta grabación? Esta grabación es del 2020, 2021 en plena pandemia. Me acordé de casualidad porque en realidad no me acordaba que tenía la pista. Javi me había mandado. Javi me había mandado y me dice, amiga, hagamos un experimento, me pone, revisando los chats. Mira. Me dice, graba esta canción y que estoy ahí aprendiendo a manejar los programas. Y al final nunca le grabé, pero tenía la pista de él tocando. Y bueno, no está todavía mezclada porque la teoría y la idea era que yo la grabe y se la mande. Y bueno, las cosas de la vida que uno no le mandó. Pero bueno, Javi para mí era una persona muy importante. Me conmueve en el alma, perdón, pero bueno, soy muy llorona y Javi para mí era muy especial. ¿Cómo fue ese primer cruce con él? ¿Te acordás? ¿Recordás? Ay, hace muchos años. ¿Cómo fue? Hace muchos años. Creo que a Javi lo conocí por Frate Nori, por Rubén Cruz. No me acuerdo bien cómo fue ese primer encuentro, pero bueno, siempre para mí fue una admiración pura porque para mí era un capo, tocaba todo. Desde un principio es esos músicos que vos no necesitas ni mirarlo. Y tengo videos, de hecho, que cambio totalmente lo que habíamos planificado y sin ni siquiera hacer esto, él todo el tiempo me estaba mirando para ver, porque yo aparte cambiaba todo siempre. Entonces, él me seguía y escribí una cartita que si me permitís la voy a leer rápido porque sé que están los compañeros, pero bueno, escribí una carta que dice Querido Javier, hoy te escribo estas líneas para agradecerte por todo lo que hiciste por mí, por tantos momentos compartidos, por tanta música compartida, por tanta pasión que le ponías a cada una de nuestras tocadas. Gracias por tu compromiso y por tu entrega. Gracias por ser un ejemplo, no solo para tu familia, sino también para tus amigos como yo, que fueron 15 años en los que a veces tocamos más y a veces menos, pero que siempre fuiste un ejemplo para mí. Yo tenía una admiración profunda hacia vos, hacia tu conducta intachable. Eras la persona más amable y buena que conocí en mi vida. Y con un humor muy particular. Te pienso todos los días desde aquel 29 de febrero. Nada es lo mismo sin vos. Te voy a honrar siempre en todo lo que haga y siempre estarás presente en mi corazón. Gracias por tanto y estoy segura que nos veremos otra vez. Muchas gracias, Sofía. Muchísimas gracias. Qué bellísimo además la interpretación de Sofía, que además, por supuesto, el hallazgo de esa pista. Así que estábamos escuchando también a Javier. Qué maravilloso. Un teclado que además, el de Javier, tenía también otros teclados hermanos. Porque mientras él iba desarrollando su vida profesional, también en Tafi Viejo había alguien que iba desarrollando su vida profesional y artística con un teclado. Pocas veces compartieron un escenario porque justamente interpretaban el mismo instrumento y porque la demanda de amigos, músicos, pares, también los llevaba a eso. A que no se cruzaran porque quién ha visto dos teclados a veces en un espectáculo. Con uno es suficiente. Pero iban haciendo carreras paralelas de mucho cariño, de mucho respeto. Hubo algunos cruces informales, no tanto en el escenario, pero sí primó entre ellos ese respeto, ese cariño, compartirse incluso información vinculada con la música. Así que por eso, ahora, vamos a escuchar a alguien que también tiene mucho que ver con Tafi Viejo y que también es astilla de ese mismo palo tafiseño, de ese sentir la música desde un lugar maravilloso y que le da motivo a nuestras vidas. Recibamos, en este caso, al músico tafiseño, Quique Yance. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Eso! ¡Qué belleza! Un aplauso, Che, para estos músicos. Gracias por ver el video. Gracias. Vivencias con Javier que actuaron juntos, ensayaron, viajaron, te imaginás. Como vos bien decías recién, nuestros encuentros, digamos, eran como desde otro lugar al tocar el mismo instrumento. Pero a la vez fueron muy ricos porque con Javier siempre, por supuesto, nos juntábamos a hablar de piano, de pianista. Él viene de la música clásica. ¿Y de qué hablan los pianistas cuando se encuentran? De música clásica, que es de donde venimos los dos. Y siempre nos juntábamos, bueno, de hecho, nos prestábamos los teclados, los pedales sustain, qué sé yo. Y nos pasábamos trabajo porque por ahí me hablaban a mí, yo no podía, le pasaba a él o al revés. Así que, bueno, de hecho, nosotros trabajamos con muchos grupos juntos, digamos, con muchísimos grupos que estuvimos los dos. Y así que, bueno, nos conocemos desde ese punto de vista. Javier, la verdad que estaba escuchando lo que hablaban de él y todos coincidimos en que él nunca hablaba mal de nadie, de nadie, nunca. Nunca se le escuchaba una palabra mala contra nadie. Y cuando se dirigía a vos, vos notabas que él pensaba la manera que te iba a decir algo como para no herirte, para que te sientas bien. Como decía Rubén Cruz, era muy claro él. Siempre que te decía algo, se ve que lo había pensado. Muy clarito, muy clarito. Qué lindo eso, ¿no? La verdad que qué hermoso. Y en el caso de ustedes también los unía, no solo el instrumento, no solo la música clásica, sino que además los dos profundamente comprometidos también con el canto popular. Y ahí, ¿cómo era ese encuentro ahí? Porque además tiene mucho que ver con la identidad, con nuestras raíces. Nosotros siempre que nos juntábamos con él, hablamos de algo puntual que era del gran talento que hay acá, mucho talento, de hecho de todas las edades, porque siguen saliendo chicos jóvenes con un talento increíble. Y él me decía del tema de la unión, que en el caso de ser más unidos, como cuando no te arranca el auto, ¿viste? Si estás solo, es difícil. Si hay tres, cuatro al lado tuyo, lo vas a arrancar ahí nomás. Y él me decía que en el caso de que estemos unidos, que nosotros no nos dábamos cuenta el potencial que teníamos y al estar unidos, no nos imaginábamos a dónde podíamos llegar. Yo eso escuchaba también de Raúl, que decía, es así, es puntual. De hecho, él nos está uniendo, nos unió una noche mágica el otro día en el Festival del Limón y nos está uniendo acá y nos seguirá uniendo. Y pienso que en honor a él y en honor a toda nuestra cultura, vamos a seguir ahora, más unidos que nunca y a seguir trabajando por... Está buenísimo eso, ¿no? Por nuestro lugar. Te propongo que busquemos de alguna manera de mantener esta llama encendida, ¿te parece? Yo creo que ya se prendió el fueguito, así que bueno. Qué lindo, qué lindo eso. Mira, recién hablaste vos de los talentos permanentes y habituales que hay en Tafi Viejo y que no son futuros, sino que ya son presentes, aun con su corta edad. Y entre esos músicos hay un changuito que está haciendo cosas maravillosas y que voy a pedir que venga y que se sume a esta juntada y que es el Facundo Rodríguez. ¿Te parece? Me parece. Adelante. Facu, ¿cómo te va? Buenas noches. Y bueno, muy emocionado, ¿no? Javier, me impacta un montón, me trae muchos recuerdos. ¿Qué querés hacer? ¿Querés que hablemos? ¿Querés cantar? ¿Querés cantar primero y después charlamos un toque? ¿Elegí? Cantemos, cantemos. Cantemos. Sí, dale. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la corriente. Cantemos. Que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero de cesa oscuras va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espines, déjanos tus dones. No pienses. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Cinco sirenitas te llevarán. Por caminos de algas y de coral y fosforescentes, caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas a Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, ay, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Muchas gracias. ¡Uf! Impresionante. Pacu, ¿cuántos años tenés? Tengo 17 años. 17 años. Sí. 17 años. Increíble. ¿Cómo fue tu cruce en tu vida con el Javier? Y bueno, yo, perdón, para los que no me conocen, mi nombre es Facundo Rodríguez, soy tafiseño, como decía David. Y bueno, canto desde los 8 años, más o menos, y siempre canté con pistas. Y a los 12 años, después de estar en Tinelli y volver a Tucumán, digo, no, bueno, yo ahora quiero que empiece a acompañarme, que me empiecen a acompañar músicos. Claro. Y claro, estoy real loco. Entonces yo pensé en Javier Olea, y es como, era una eminencia. Y yo, con 12 años, lo llamaba y le decía, Javier, bueno, me presenté y le dije, teníamos un show, teníamos un show de tangos, íbamos a hacer tangos en el hipódromo, me acuerdo. ¿Y qué onda? El primer acercamiento, ¿cómo fue? Y Javier, como veía en el video al principio del show, como decía Ana, te dice, sí, al toque. O sea, al toque me dijo, sí, yo no lo podía creer. Estaba muy contento y fue con hongo, con hongo que empezamos a tocar en este formato, ¿no? Un piano y la batería con honguito y esto me trae muchísimos recuerdos y es muy difícil expresarme y hablar de Javier porque de verdad que alguien que quiero muchísimo y que marcó una huella súper importante en mi camino y no conozco, no conozco a nadie más como Javier Boleo. Fue único, es único y siempre, siempre lo voy a llevar en mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Facundo. Muchísimas gracias. ¡Uf! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cómo nos estamos! ¿Cómo está, no? El Javier está en todos lados, ¿no? Y además, la ductilidad es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Y cómo sigue, ahí hay una cosa muy transversal que une a todos los músicos y a todos los ritmos y que tiene que ver con estas palabras que permanentemente aparecen en la vida. musical y afectiva y de vinculación con el otro porque el otro, para Javier, evidentemente, era alguien que merecía atención, que merecía tiempo, que merecía ser escuchado, ¿no? Y eso también devolvía a él. Por eso, también en algún momento, hay un músico tafiguejo con el que ya se conocían y ese músico tafiseño le invitó a que grabara su primer disco. Y ese disco, ese primer disco, era de alguien que empezaba a recorrer el camino del canto y del folclore, sobre todo, con sus primeras canciones. Estoy hablando de que alguien que grabó su primer disco que se llamaba Semillas del Alma. Lo invitó, él dijo que sí, Vicky López también dijo que sí en ese momento y nació un disco hermoso que fue un mojón en la vida musical de alguien que también ha venido a acompañarnos esta noche. Estoy hablando de Juan Pablo Anse. ¿Cómo va, Gallego? ¿Cómo estás? Muy emocionado, muy contento de estar acá, de forma parte de esto. Realmente, todo el cariño demostrado, este gran amigo, este gran músico, con el cual hemos compartido un montón de cosas también. ¿Querés cantar? ¿Te hablemos después? ¿Qué querés hacer? Podemos hacer una introducción del por qué voy a cantar esta canción. Sería interesante, ¿no? Claro que sí. Bien, lo decías vos recién que con él grabé mi primer disco, Semillas del Alma, y en eso que estábamos grabándolo al disco, se nos dio la situación social en nuestro país del 2001, ¿no? Uf. Fuertemente. Entonces, decidimos con él, con Javier, en medio del repertorio poner canciones que tengan compromiso también. Y bueno, yo tenía 21 años recién, es como que decís, bueno, ¿me animo o no me animo a cantar este tipo de canciones? Era un momento difícil. Y él me mostró justamente este Chavamé, que se llama El Otro País, junto con otras canciones más que estaban dentro del repertorio. Y la verdad que a mí me marcó mucho eso, porque una gran enseñanza de parte de Javier, de mis compañeros, de decir, somos cantantes, somos músicos, estamos comprometidos con muchas cosas. Entonces, cuando me llaman para este homenaje, para este amigo, se me vino a la cabeza ese Chavamé, este Chavamé. Qué lindo, porque además es el Javier que tocó el saxo en el balcón de su departamento en Buenos Aires, en el 2001, diciembre, y que todo el mundo dejó de cacerolear unos minutos para escuchar cómo interpretaba él, el saxo, lo que contaba uno de sus hermanos. Así que ese Javier... No lo sabía, mirá. Ese Javier nos está trayendo dos. Bueno, solito vino entonces. El Otro País. El Otro País. Gracias por ver el video 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 Lo miré volver del trabajo incierto Con el puño alzado lo sigo viendo Lo miré pelear defendiendo un sueño Lo miré en tus ojos, che compañero Tan intensamente lo sigo viendo Lo sigo viendo Muchísimas gracias Qué belleza Francisco Santa Marina, la guitarra Qué belleza Gracias por traernos a ese Javier Con tanto compromiso Una sola pregunta La del estribo ¿Qué le dio a Semillas del Alma Javier? Ese es tu primer disco Sabés que estaba pensando Te juro en eso Creo que me dio la posibilidad La primera posibilidad Posibilidad de hacer algo realmente Con un valor profesional Que es lo que yo estaba buscando en ese momento Encontrarme con una persona al lado Perfeccionista Compañero Para poder hacer un proyecto Yo tenía 20 años 19 años Cuando empecé con eso Me dio esa certeza Y ese cariño Para mí es Muy valorable Porque quizá Donde estoy Con la música Es también Eso fue un puntapié Muy importante para mí Muchas gracias Qué lindo Qué lindo Gallego Muchas gracias hermano Por formar parte De este tributo Al fin y al cabo Esto Más que Un homenaje Que a veces Uno siente Cierta solemnidad Con esa palabra Es un tributo Es un encuentro Porque en definitiva Lo que estamos haciendo ahora Es encontrarnos Encontrarnos a través de la música Y la verdad que eso es Maravilloso Es que sería de nosotros Sin la música Así que por eso Tenemos tanto Para agradecer A nuestros músicos Y entre ellos Siempre está Fibiejo Son insoportables Los tafiseños Pero bueno Es el lugar Es el espacio Vital Es el espacio Que le dio un sentido A su vida A Javier ¿Por qué? Porque De las calles De los aceres Y los aromas Que nos hacen volver Siempre Y viajar Por eso Javier También en algún momento Se animó a viajar ¿No? Siempre mirando Pero en algún momento Se animó a viajar Y cruzar el charco Y irse a Europa Vamos a contar De qué se trata Pero sí Puedo decir Puedo anticiparles Que A quienes vamos A escuchar ahora Fueron protagonistas De ese viaje Junto a Javier Recibamos con un aplauso A Gaby Costello A José Antonio Saife Y a Luis Reinaldi Aplausos ¿Qué pasa? 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 ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Maravillosos Qué hermoso Qué hermoso momento Y Tafibiejo Además de lo que acabamos de escuchar Esta creación maravillosa De Osvaldo Chichico Estelo Interpretado por este trío También Permanentemente Nos está entregando Y está entregando al canto popular De Raíz Folclórica Creadores, algunos de esos creadores Que se van a los márgenes Siempre con algo nuevo Siempre estirando alguna melodía O haciendo O acentuando otras En donde incluso conmueven A quienes se creen los dueños del folclore Y que creen que el folclore es uno Pero el folclore y el canto popular va evolucionando Y va también como la vida misma Y uno de esos músicos Que incluso ha sido reconocido En el Festival Ahora Nacional del Limón Que se le ha entregado Ha sido reconocido con el Limón de Oro Es alguien que también Nos está acompañando esta noche Y que es un par Se considera un par de Javier Les llevamos en este caso Con un fuerte aplauso Al Topo Encinar Cuando yo te vi partir Era como de noche Otra vez salir a contramano de los coches Un incendio subterráneo que se mueve lento Deja un destello en la ciudad Cuando yo te vi partir Fue como un lamento Desquiciadas esperanzas en los noticieros Una gota que golpea contra la vereda Deja un reguero en la ciudad Tu partida se quedó dentro de mi mirada Un instante fuego lento Un instante fuego lento Que no quiere abrirse más Ya se cuide a ratos Mirando la noche que se va Que la noche esté del lado De los buenos Que le apuestan al amor Incalculable De los que mueren de amor En el intento Por tener alguna vez Amores tales Codo a codo La esperanza y la alegría Vayan eternas Vayan eternas Abriéndose caminos Que el fantasma del dolor Y de las sombras Aquí nunca más vuelva A encontrar cobijo Así sea por el bien de nuestros sueños Los de roble y los que a veces se hacen trizas Así sea la canción que nace nueva Desde el fondo de un corazón Que palpita Así sea la canción Que nace nueva Desde el fondo de un corazón Que palpita Que palpita Que palpita Que palpita ¡Qué belleza! Topo encinar Hermoso Hola David Muchas gracias ¿Quién era el Javier? Y bueno Qué sé yo Una persona entrañable Divina Yo no he sido íntimo amigo de Javier Pero sí Hemos sido grandes compañeros Yo linchaba las pelotas mucho Porque Yo no tengo ninguna formación Ni pianística Ni institucional Sí Pero bien que me contaron Que les decía Bartók ¿Por qué? A él sí Pero porque yo A la primera persona de mi edad Que escucho tocar con solvencia Vela Bartók Hacía a Javier Entonces yo siempre que lo veía Le decía Bartók Y le pedía que toque algo Esas cosas Claro Así que Nada Tocó un par de mitades De canciones Que yo se las he mostrado En su momento a Javier Cuando las compuse Y le gustaban mucho A él Una es Un instante de fuego lento Que yo le mostré la música No tenía la letra La letra vino bastante después Y la otra Así sea Una mitad de cada uno Así que bueno Estoy muy agradecido Han sido días muy Movilizantes Así que También de mucho frío Por eso tengo la garganta Así que bueno No quiero hablar mucho más Le agradezco La posibilidad de estar acá A Pablo A Miki A la familia Bolea En general Estoy muy muy emocionado Así que Le agradezco un montón Te dejo David Que sigan Y que bueno Que esté todo bien Gracias Gracias Héctor Y hablando de contagia Y hablando de contagiar Y hablando de esas cosas Que se sienten a flor de piel Como hay voces Que realmente Impactan también Y que nos llamó mucho La atención Hubo una formación Hubo una formación Y voy a presentar en este caso Y él tenía un compromiso Y él tenía un compromiso Ya asumido Hace un montón de tiempo Pero bueno Estamos acá Los mejores 80% Y ya que nos estamos riendo Era ¿Qué onda con el humor De Javier? ¿Javier? Sí ¿Qué onda con el humor? Justo estábamos hablando de eso Cuando íbamos en combi Sí A cantar en otros lugares Era el contrapunto Entre el gordo Blas Y Javier De los chistes Era genial Para contar el chiste El flaco Era buenísimo Sí La verdad que Estábamos haciendo memoria Con Monchi Creo que con Javier Hemos tenido la oportunidad De realizar más de 200 conciertos Con Fraternori Qué cosa impresionante Ha sido un momento explosivo Desde el 2005 Él era el director musical Javier Y bueno Después vino lo de la tele Y todo eso Que ha generado Más de 200 presentaciones Él Dirigiéndonos musicalmente Cuántas horas compartidas Que van mucho más allá De lo musical Porque se empiezan A generar vínculos Sí, era un amigo Obviamente Qué lindo Chicos, su tiempo Entonces Lo que van a escuchar musicalmente Es justamente Javier Tocando música Para Fraternori Estoy mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera Y sé Que estoy en paz Pues la vivía Mi manera Crecí Crecí Sin derrochar Logré abrazar El mundo todo Y más Mil sueños más Vivía Vivía A mi modo Dolor Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguí Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Su plan Jamás Jamás Falló Y Le mostró Mil y un Recodos Sin más Mil sueños Más Vivía A mi modo Ese fui Yo Que arremetí Hasta el azar Quise Perseguir Si me Oculté Si me Arriesgué Lo que Perdí No No Lloré Porque Viví Siempre Viví Como El El Aplauso para todos Para todos esta noche Amor A mi Y recorrí Caminos Largos Perdí Y Rescate Más No Guardé Tiempos Amargos Jamás Me Arrepentí Si Amando Todos mis sueños Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera Que pueden decir O criticar O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir O hay que pasar Nada deje sin entregar Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera Que Maestros Muchísimas gracias Fernando Muchísimas gracias Monchi Muchísimas gracias Muchas gracias Uf Y la elección del tema, ¿no? La verdad que no es casual, me parece, ¿no? No. Vení, Fernando, no te vayas. Claro, él quiere hablar él solo, nomás. El tema, cuando formamos Fratenori en el 2005, Javier fue fundador del conjunto. Y yo la primera vez que canté esta canción fue con Fratenori y bajo las órdenes y las directivas musicales de Javier. Oh, mirá. Y yo lo conocí a Osvaldo ya antes, que fue una vez por mi oficina como médico. Y él me contaba que tenía un hijo que estudiaba música y queda pianista. Y le digo, bueno, mirá, no lo conozco porque es menor que yo. Y yo, bueno, pasa el tiempo y en el año 2004 lo conozco a Javier. Y él un poco me decía, mirá, yo vengo a ser la oveja negra de la familia porque no soy médico, no estudio medicina. Y la verdad que este tema, a mi manera, es un emblema de Fratenori, del cual Javier es fundador también. Y sobre todas las cosas, es un emblema a lo que es Javier. Es decir, él eligió vivir a su manera. Hermoso. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Monchi. Qué linda, qué linda lección. La verdad que... Porque justamente estamos hablando de alguien y estamos alrededor de este encuentro. Estamos en este encuentro recordando a alguien que vivió... Esa cosa que a veces nos cuesta unir lo que pensamos con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? Y me parece que el Javier, evidentemente, por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, por lo que está pasando acá en el escenario, se aproximó mucho a eso, ¿no? Y la verdad que es valiosísimo en estos tiempos, además. Y en esos tiempos, en ese camino también, el Javier se encontró con un músico de los que, sin duda alguna, hoy forma parte de ese tronco del canto popular tucumano. Es uno de los imprescindibles, que duda cabe. Y también se cruzó, se cruzaron sus caminos. Hicieron cosas muy lindas, además un respeto muy importante entre ellos. Pero para qué hablar de esa persona si está acá con nosotros. Así que recibamos con un aplauso, en este caso, a Lucho Hoyos. Lucho que vive actualmente en la marcha de Gallo, en ese maravilloso lugar, puro sol. Desde ahí se ha venido a acompañarnos. Y que además se nos está acompañando con Francis. ¿Cómo te va, Francis Moreno? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A punto, con ganas de escucharlos. Bueno, yo voy a cantar una vidala que compuse hace muy poco. Y que habla y se llama Vidal a la muerte. Y siempre creo que la muerte no existe. Y uno de los más claros ejemplos es esto que está ocurriendo esta noche. Creo que Javier sigue perteneciendo a nosotros, sigue estando en nosotros. Y esas cuestiones como esto es una reafirmación de ello. Por lo tanto, no es una vidala en la cual canto tenebrosamente a la muerte. Gracias. Gracias. Nunca le temo a la muerte. Nunca le temo a la muerte. Coca-Cola. Pero yo voy a cantar la muerte. No es una vida. Solo es un paso. No es una vida. 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 Tener final Como al nacer Desde el vientre No podes ver Donde vas Así nos pasa Con la muerte Solo es volver A empezar Cuando dormís A la noche La vida Descansará Al despertar Renaciendo La muerte La muerte Se morirá Esos Esos que dicen No hay alma Solo tienen Que esperar Al final Al final Descansar Descansar El pecado Quarto Música Distinta, imposible, imaginas Por eso no comprendemos Como al nacer es igual Nunca le temo a la muerte Nunca le temo a la muerte Nunca le temo a la muerte Gracias Muchas gracias Lucho, muchas gracias Francis Moreno por estar Acompañándonos también esta noche En la que estamos acordándonos De alguien Tan importante Para muchos de los que estamos acá Me contaba incluso Lucho cuando charlábamos Fuera del escenario Que Javier también formó parte De uno de sus discos Que formaron parte Esencial de la vida musical de Lucho Que es el disco Jocabil Si alguien no lo conoce Se los recomiendo Porque incluso está en plataformas Es un disco imprescindible De los años de comienzo De fines de los 90 Así que es hermoso ese disco Y en ese disco estaba Justamente Javier Formando parte Mezclándose ahí Como permanente Se estuvo cruzando con músicos No solo del folclore Pero sino que del folclore tradicional Del folclore Que se va hacia los márgenes Mientras hacía música clásica Mientras protagonizaba conciertos También eso hacía Mientras estaba incluso con Frate Nori Por otro lado Atendía a un changuito con 12 años Que le pedía que por favor Le dé una mano Estamos hablando de Facundo Porque quería empezar a cantar A tener su propio disco Y como nos contaba Ana En el video A nadie le decía que no Entonces se metían 20 proyectos Y no les daba el tiempo Pero también era ese ser Que cuando dejaba de estudiar Que le vamos a preguntar En algún momento a Ana ¿Cuál era esa canción Con la que él se relajaba? Una canción que los unía Por las noches Bueno, todo eso También Era Javier Esa cosa Maravillosa Que hoy está Entre nosotros Lo que viene ahora Va a ser un canto colectivo Un canto colectivo Un canto colectivo Que además Que además Tiene Marca 100% tafiseña Como si hubiera que aclararlo Porque en cuanto vean Quienes son los protagonistas Van a saber de quien se trata Recibamos En el escenario En este caso Para ir cerrando la noche Y para que interpreten un tema Todos juntos A Nancy Jaime Nancy Pedro Ariel Alberto Ricardo Ricardo Chamfaina Di Clemente A Gaby Costello Todos estos músicos Con los que vamos a disfrutar De un tema Hermoso Dice 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 el poeta Ahí va Aquel cristiano Bueno Cuesta arriba Va la huella Ya no tiene Tiempo Para Bajeñas El destino Lo ha pechado Sus ojos Ya son de aire El viento Las hojas De a poquito Lo van llevando Ahí van las pisadas Perdiéndose Que no las pille el rocío Que no las tapa el silencio Porque el alma Del tafiseño Allá en el cerro La luna redonda Lo está esperando Oscar Barrio Nuevo Se hace azul intenso El sello Las hojas Rumbian pa'l cielo Rumbian pa'l cielo La tierra llora su canto Río y lágrima se unida Río y lágrima se unida Hecho de cristal y lluvia De un invierno de partida El alma del tafiseño Cuando parte nuestro cielo El alma del tafiseño No al cielo se va al cerro Pide la eterna melodía Del cantor de los de abajo Dale fuerza a la memoria De los pueblos con su canto Ay, mi hijita, ¿qué es la muerte? Si hay un cielo y hay un cerro Yo me voy pal más cerquita A los cerros de mi pueblo El alma del tafiseño Cuando falte no está al cielo El alma del tafiseño No va al cielo, se va al cerro El alma del tafiseño No va al cielo, se va al cerro El alma del tafiseño No va al cielo, se va al cerro El alma del tafiseño No va al cielo, se va al cerro Eterno Javier Moleano No va al cielo, se va al cerro Bravo, 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 bravísimo Bravísimo, muchísimas gracias a estos músicos Para este tributo, este encuentro, este homenaje A nuestro querido Javier Molea Muchísimas gracias De pie, para aplaudir a Javier ahora Para aplaudir a Javier por este encuentro Por favor, los músicos que se acerquen también para saludar Por favor Estos aplausos compartidos Para los músicos, para Javier Muchas gracias a la generosidad de la familia Molea Por habernos permitido material con el que se realizó este homenaje Muchas gracias también Al ente cultural Por haber puesto a disposición también esta hermosa sala ¡Viva Javier! ¡Viva Javier! Javier ha encendido la llama de la unidad Y de la unión entre los músicos Va a ser nuestra obligación ahora Mantenerla encendida Para que brille y crezca A todos, muchísimas gracias Por haber compartido con nosotros esta noche ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!